Estimados estudiantes de la Universidad Continental, bienvenidos a la asignatura de tratamiento de aguas residuales. En esta oportunidad vamos a ver los criterios básicos y tecnológicos para el tratamiento de las aguas residuales. Dentro de los temas que vamos a ver en la unidad se encuentran la carga contaminante, habitante equivalente, las operaciones unitarias de separación física, los procesos unitarios de transformación química y los procesos unitarios de transformación bioquímica. La formulación de un plan de depuración lo podemos resumir de la siguiente manera. Primero tendríamos que ver lo que es la caracterización de las aguas residuales. Entonces esto va primero con el origen y naturaleza de las aguas residuales, el estado de las redes de alcantarillado, la localización y características de los puntos de vértido, la dinámica de contaminación de los causas fluviales, receptores de los vértidos. Después tendríamos que ver el diagnóstico ambiental. Dentro de ello tenemos que ver lo que es la evaluación del impacto ambiental. Después tenemos lo que es el establecimiento de objetivos de calidad y dentro de ello tenemos el planteamiento de metas alcanzables y necesarias. Después tenemos la propuesta y estudio de las soluciones técnicas y dentro de ello la comparación técnica y económica de los planes de financiación y costos de mantenimiento y operación. Pues tenemos la selección de la mejor combinación de procesos y conveniencia tecnológica y terminamos con los aspectos institucionales y operativos. Todo ello, todo este esquema básico de trabajo, se hace necesario conocer con certeza el agua residual que será depurada, la concentración de la materia orgánica que debe ser eliminada, su caudal, su carga contaminante y su equivalencia en el número de habitantes, entre otros más. Estos datos de partida van a permitir efectuar una selección acertada de las unidades y de los criterios de diseño que deben emplearse para alcanzar las eficiencias requeridas por la normativa vigente. Aunque la concentración de un parámetro específico nos dice mucho de las características contaminantes de un vértido, en el diseño de las unidades de tratamiento de las aguas residuales y aún en los procesos de control de la contaminación hídrica, es mucho más significativo el concepto de carga contaminante, la cual involucra también la valoración del caudal vertido. Si juzgamos estas descargas según su concentración de DQO, podríamos sostener que la empresa Bacus, con 80.000 ppm de DQO, es mucho más contaminante que la empresa Andina, que vierte sólo 20 mg por litro. Pero esto es sólo la apariencia. La contaminación de una descarga o la cantidad de materia orgánica aportada por la misma descarga no sólo es función de su concentración medida en DQO, sino también de su caudal, debido a que la inclusión de esta última variable permite valorar dicho aporte en el tiempo. De la misma forma, considerando que no existen dos industrias iguales, y con el fin de ponderar la carga contaminante de un vértido industrial, tomando como referente del aporte del mismo contaminante a nivel doméstico, se ha aportado el concepto de habitantes equivalentes. Una vez se tenga estimada la carga contaminante de la descarga industrial, el número de habitantes equivalentes se determina dividiendo la carga por el aporte que hace un habitante, es decir, una persona por día, para el mismo parámetro. Debemos recordar que la diferencia entre operaciones unitarias y procesos unitarios radica en que las primeras hacen referencia a unidades y procedimientos en donde prevalecen mecanismos de tipo físico en las que no presentan cambios a nivel químico, mientras que los procesos unitarios involucran reacciones químicas o bioquímicas y cambios a nivel molecular. En los procesos químicos unitarios se tiene lo que es la precipitación química, la absorción, la desinfección, la desinfección con cloro, la declaración, la desinfección con dióxido de cloro, la desinfección con cloruro de bromo, la desinfección con ozono, la desinfección con luz ultravioleta, entre otros. Dentro de los procesos biológicos unitarios tenemos los procesos aerobios, dentro de ellos tenemos los cultivos en suspensión, los cultivos fijos y los procesos combinados. También tenemos los procesos anóxicos, dentro de ellos cultivos en suspensión, cultivos fijos, los procesos anaeróbicos, dentro de ellos los cultivos en suspensión y cultivo fijo, los procesos anaeróbicos, anóxicos o aerobios combinados, y dentro de ellos el cultivo de suspensión. Después tenemos los procesos combinados con el cultivo fijo y en suspensión y los procesos en estanques. Tenemos como conclusiones las siguientes. La concentración de un parámetro específico muestra las características contaminantes de una descarga, pero para el diseño de unidades de tratamiento es mucho más significativo el concepto de carga contaminante. Los habitantes equivalentes son tomados como parámetros referentes de contaminación, los cuales toman como base la cantidad de contaminación que genera una persona y sirven para el mejor y rápido entendimiento del nivel de contaminación industrial. Todos los procesos existentes de remoción de contaminantes en las aguas residuales son desarrollados en base a las operaciones y procesos unitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!